Música De haber quedado seleccionado ante tantas personas iban pasando las etapas y quedaban tanto, tanto hasta las nueve de la noche, que sea, que me dijeron Mati, ¿quedaste vos? No, lo mejor que pudo pasar Yo creo que la cabeza me aleja mucho y estaba muy concentrado en lo que tenía que hacer y estaba contento, ya me sentía dentro del programa Mi duelo es con Jorge Cocor Mirá, la verdad que está bueno cuando me enteré que iba a hacer con él me dio una alegría bárbara porque aparte somos colectiveros los dos y dije, bueno, colectiveros con colectiveros viene bárbaro me gusta la onda que hace lo hace muy bien Estoy en un lugar hermoso, estoy en una situación que no caigo Esto es una competencia es un duelo, él es bueno me encanta lo que hace y si la gente lo vota a él también voy a estar feliz y ya estar acá para mí, yo ya gané Me encanta que la gente te haya votado más allá de nosotros, te haya elegido y bueno, a ver si cada día te vuelven a elegir como dice la canción Me tengo fe porque es un tema que me gusta pero bueno, eso también lo va a decir la gente que no creo que lo va a decir la gente no lo va a decir la gente o no es lo que Eva